Imagina un mundo de oreo con sorpresas y deliciosas precios Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo con orilla con una vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo básicamente con un chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de oreo con galletas con una vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti Imagina todo este sabor para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!